Gigi, cuánto tiempo, amigo. Te echamos de pelo. Pepe, ¿qué tal? Pues aquí soy, el terror de Pepe, aunque se me queda bugueado el... Es verdad, pero le llaman el terror de Pepe porque se pasa este juego sin mirar. Ya ves. Pisando intros. No, dejemos que el Gigi hable. Gigi ha surgido una foto de Instagram que va para canales más 18, eh. Link es en la descripción. Bobos, Bobos, salidos que tengo... Intro Tranquilo, la puedes comprar cuando mueras. Pero, a ver, a ver, a ver, chicos. Yo hace... la última vez que jugué fue cuando salió hace siete meses. ¿Cómo se jugaba eso? ¿Qué hay que hacer? Abrir puertas. Vale, gracias. Antes de que te expliques, ha salido un mensaje que ponía, este juego no está creado para más de cuatro jugadores. Por los armarios, por el dinero... Ostras, pues vamos a pillar fuerte por los armarios. Puede ser, puede ser. Tranquilo, chicos. La gente no suele tener resurrección, así que... Vale, chicos, compro vidas. Sí. ¿Son vitaminas o qué es? No, las vidas se compro cuando mueras. Cuando solo puedes resucitar una vez. Ah, vale, vale. Vale. Oye, pero Pepe, arriba... Arriba... Arriba, por ahí que tengo tres vidas, eh. Pues ya está, de la última vez. Yo tenía cuatro. Ah... Chicos, percibe. Chicos, chicos. ¿Vitamitas? ¿Vitaminas? Sí. Linterna, exacto. Linterna, yo siempre linterna. ¿Linterna? Vale. La linterna... Porque las baterías las puedes encontrar. ¿Dónde está oscuro? ¡HOTEL! ¡Vamooos! Vale, vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esto. Ahí viene a Pepe, a poner esa llave. A ver, yo soy el religioso del equipo. Voy a ir a poner la cruz a tope. Si puedo. Si te dejan. Para capturar enemigos. Bueno, Gigi, tú escúchanos. Si te decimos que hagas algo, Aldo. Vale. Sí. Lo más difícil va a ser la carrera, Gigi. Pues voy a subir en el volumen. ¿Has visto el Mickey Mouse este? Creepy. Da mucho mal rollo. Sí, sí, lo he visto. Disney, Disney persigue. Vale, vale. He subido el volumen al tope. Y Gigi, intenta abrir armarios para conseguir moneditas. Que luego son útiles. ¡Mira, vena, Taun! ¡Vena a la cama! Tengo vena. ¿Qué? ¿No me quedé en la cama sin querer? Una cosa. Aquí hay jugadores que van rapidísimo. Tenemos la puerta ya abierta. Sí, porque están pillando la pasta. Y me da miedo que luego se mueran y no tengamos dinero. Exacto. Todos sabemos qué va a pasar. Vale, hay que escuchar mucho, ¿verdad? Hay que escuchar muchísimo. Sí. Escuchar es lo más importante en dos. Vale. En la vida. Es importante que nos escuchemos. Y en la vida. Uy, te pone tenso el ambiente. Me gusta. Sí, sí, sí. Desde luego. Vamos. A ver, yo me acuerdo que había un monstruo que gritaba y destruía todo lo que tocaba. Chicos, chicos, chicos. ¡Tao, mira! Mira qué cofre. Uy, palpadeo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tení ganzúa? ¿Tení ganzúa? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde, Pepe? Aquí, aquí. ¿Dónde estás tú? Ahí al fondo. En la habitación. ¿En la habitación? Sí. Uy, es el cofre. Es el cofre de las cuatro. Ojo a lo que pueda tener ahí dentro, ¿eh? No se abre. Claro, no podemos decirle si alguien tiene ganzúa, ¿no? Ah. Sí, podéis escribir. Necesitemos ganzúa. Pon el enter. No sé. Vale, ¿qué hay que hacer aquí, chicos? Bueno, pues una llave, ¿eh? Tengo la llave. Tengo la llave. Tengo la llave. Ah, la tengo, chicos. ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 Que hay puertas de mentira, ¿eh? O sea, siempre, siempre, ten en mente la puerta que estás abriendo. Esta es la nueve, ¿vale? Sí. Ah, vale, 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 vale. Intentarán engañarnos. ¡Vamos! ¡Uy, me han robado el oro! ¡Me han robado aquí la gente! ¿Tenías un loro y hablaba? Eh, sí. Y se lo robaron. Y tenía, tenía un tatuaje de calavera en el pecho que hablaba. ¡Ojo! ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo. El tatuaje, digo. El que no le hablo mucho. Alucinaciones se llamó. ¿Estáis escuchando? Sí. ¡Uh, cuánto oro! Sí, no me gusta. No lo estoy escuchando. ¿Y batería? ¿El oro para qué es? Eh... Para comprarlo con el 50. Vale. ¿Para comprar qué? Cosas. La cruz. Y más cosas. Vale. ¿Y la cruz para qué es? ¿Es verdad? ¿Podemos comprar varias cruces? No, solo una. ¡Ponlo! ¡Chico, va a venir! 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 De alas luces Hay uno que no funciona así Hay uno que solo es el sonido Ostras, que miedo, tío Ese El que ha venido es el que tiene la cara rara Sí Es Russell, de color negro ¿Cómo vas de dinero? Yo en cuanto he llegado a 250 Dejo de pillar ¿Cuánto vale la cruz? Ok Vale Tío, de verdad, he perdido todo Lo que pasa es que si mueres Pierdes la linterna y pierdes lo que hubieras comprado No, se quedó en el suelo No, pero no se sacó a otro lado Sí, yo le robé el zipo a alguien ¿Ah, sí? Sí No, pero lo que está claro es que Tenemos que ir los primeros Sí, chicos, chicos, armario Armario Pero no robéis, me va a robar el armario ¿Quién? Mickey Mouse Mickey Mouse Vale, viene Uh, le he visto venir Da mucho miedo, Pepe Se agarras, se agarras Podéis salir ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya puedo salir? ¿Qué? Si es, si es ambush No salgáis Por cierto Se ha apagado todo Pero, ostras, ostras Esa puerta no es Esa puerta no es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha mordido y gratado algo? Tía, a mí también me ha mordido Mira, es verdad Gigi, normalmente a oscuras Aunque puede pasar sin ser oscuras Pero si tiene la interna puesta Ya, pero que puede ser sin ser oscuras Si te hace el tss Si te hace el tss Tienes que mirar toda la pantalla ¿Toda la pantalla? Sí, y encontrarle Uy, 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 uy ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Hay que mirar al ojo? ¿Hay que mirar al ojo? ¡No! Vale, tinta, 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 chicos, tinta Ostras, el Mickey Mouse se ha pillado otra vez, eh Sí, sí Se parte, él solo, eh ¿Por qué veo ojos? ¿Por qué veo ojos? Porque va a salir de los ojos, ¿por qué acaso? ¿Vas a salir pronto de los ojos? ¿Les veo? ¿Les veo o no les veo? No le miren Yo no les miro nunca ¿A cuál hemos entrado? ¿A cuál hemos entrado? ¿A cuál hemos entrado? ¿A cuál hemos entrado? ¡Herrible! ¿Me escondí, eh? Pero para nada, eh Igual nos hemos venido arriba con tanta gente Ah, vale, me he escondido Pensaba que me escondía el monstruo por ahí de tus ojos Sí, vale, yo ya tengo para Cruz, chicos Treinta y dos, toca treinta y dos, eh ¿Cuánto tenéis vosotros? Eh, yo ochenta ¿De qué? ¿De oro? ¿Y tú, Gigi? Noventa Vale, Gigi, cuidado que puede venir persecución, Gigi ¿Y qué hago? Vale, vale, pues ahora Espera, 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 es que el Mickey Mouse va a activarlo, tío ¡Me he quemado, me he quemado! ¡Me he quemado, me he quemado! ¡¿Dónde vas, me he quemado?! Bueno, pues que te va a perseguir, Gigi Tienes que buscar luces azules Este es como el juego de... ¡A la gaspatroos! ¡Que jugamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo a Gigi le da igual esto, se lo sabe de memoria ¡Corre! Tiene que jugar en otros juegos, esas cosas Menos mal que hay luces para los noobs Pues sí, para mí, porque yo no sé dónde hay que ir Bueno, está para todos, ¿eh? La luz Vale, 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 vale ¡Pero no os veo! ¿Dónde estáis? Cada uno va solo Pero que no he fallado ni una No he fallado ni una y me ha pillado ¿Me he fallado ni una y me ha pillado? ¿Por qué te ha pillado? No lo sé Me ha llegado, no sé, estaba yo corriendo y me ha alcanzado Ya como viene ¡Buah! ¡Revive eso! Espera, esperamos aquí, esperamos aquí que revive No, no, estoy... he muerto dos veces La que he muerto contigo y esta ¡Oh! ¡Tú me has muerto conmigo! ¡Bah! ¿Gigi, y tú? ¡Bah! No, no, lo habíamos atrapado ¿Pero no revives? ¿Qué haces? Eh, no, no sé... ¿Cómo se revive? Con el corazón Ah, vale, espero que queden pocos segundos No, hombre, tú revives A ver si se te va a ir Vale, estoy aquí, chicos Bueno, pues ya estás Me queda una vida No, en el libro de la carrera, eh A ver, es que claro, en los videojuegos arcade es raro Porque a veces tienes o cero vidas o una Depende como te lo pongan Cuidado, eh Tengo cero, ¿no? Realmente Tengo cero, sí Claro ¡Uy! ¡Se apagó! ¡Es chico PP! Sí, ha revivio también Yo... Que no le hemos podido explicar allí la persecución y ha pillado No, no Por culpa de Mickey Mouse, tío Mickey Mouse, muy mal, eh ¡Cuidado del parpadeo! Buscar un armario por si acaso Yo por si acaso, aquí... Vea, Mickey Mouse, ¿por qué no entras antes? Crack Te va a cortar las orejas Me he extendido en el armario ¡Viene, eh! Ten cuidado, eh ¡Ostras, que sí viene, tú! Le va a cortar el rabo a Mickey Mouse ¿Puedo salir? Sí Sí Es que cuando me quedo mucho, parpadea mi cara y me gritan Claro, porque hay una entidad en el armario No te puedes quedar mucho rato allí Oye, Timuya, ¿te puedes expectear a Pepe? Estoy expecteando completamente a Town, pero sí ¿Qué suena? Cuidadito, cuidadito aquí Cuarenta y seis Vale, si me susurro... Solo tengo 70 monedas, tío ¿Solo? Solo Ostras Vale, si me hacen... Si me hacen... Miro a todos los lados Si me buscas Vale Busca a Town porque te edita, eh No tengo nada, no me va a llegar para la cruz Pues yo quiero comprar lo de tener vida, eh Porque yo me he mejorado media vida Ah, pues ¿podrías comprar otra vida? No, luego te decimos si llegamos Vale, chicos, Town, coge el dinero tú De aquí Pero si no me dejas, ya me... Coge el dinero de aquí ¡Pero es tonto este hombre! ¡Quién ha sido el que ha abierto! La biblioteca La biblioteca ¿Quién ha abierto? Yo ¿Qué pasa? ¿Pero por qué abres? Eh, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Pues fastidiar a Town ¿Qué era esto? ¡Ostras! Buah, qué partida... Es que no avisáis Yo pensaba que teníamos que lootear Claro, pero ¿por qué looteas en la siguiente puerta? Bueno, es que no sabía que en la siguiente puerta no ponía el número Pues precisamente Pensaba que era como la sala grande para lootear No me va a llegar, tío No me va a llegar Terrible Toma 135, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Explicame lo del corazón! ¡Explicame lo del corazón a Gigi! No, que es muy gamer, que lo entienda él solo Sí, sí, estás muerto Gigi, estás jugando en el monstruo ¡Me está latiendo el corazón! Pues ten cuidado, que igual te deja de latir pronto Hay un juego ahí ¿Pero qué hago? Pues clicar Clicar Clic izquierdo y clic derecho Y los libros Sí, tienes que ir como al tiempo Como tipo Friday Night Funky, ¿sabes? Jolines, no sabía que esa puerta activaba un bloqueo permanente o algo No sabía eso No, has activado el boss Pero si te lo he dicho No, no me lo has dicho ¿Cómo que no lo he dicho? Espera, Taul Y tú, para adelante No, has sacado el coge de las monedas Oye, ¿no encontramos ningún libro o qué? Estoy escuchando uno, pero no lo veo Vale, ¿cómo consigo las formas esas de ahí abajo? Eh, son libros que están en las estanterías Y se escucha un brillo, un algo, ¿sabes? Un tineo Vale, creo que me acuerdo un poco de esto Yo creo que llegué aquí una vez o dos Me suena esta parte Sí, sí, llegaste Me suena, me suena el monstruo Venga, a mí que me va a buscar El monstruo está en medio ¿Puedo leer cuadros? Sí O chile Vale, vamos avanzando A Pepe se han contado bastantes Vale, está arriba Que tengo miedo, tío Aquí el libro ¿Lo ves? Vale, chicos, he encontrado una hoja con los símbolos Hace ruido, pero no lo veo No, que viene, dale, cuidado Está arriba Está bajando Ah, veo el libro Chicos Sí La hoja esta de... Esa es la combinación Ojo Vale Esa es la combinación que hay que poner en la puerta del fondo Claro Vale No hay dinero, tío No, el dinero lo tiene ya No me va a llegar Hagamos lo de la otra vez Que te quedes ahí en la tienda Es verdad Eso de un juego nos ayuda A lo mejor Bueno Eh... Conociendo al Mickey Mouse Capaz lo compre él No puede ser Mi amigo Mickey ¿Cómo nos la ha liado, tío? Gigi A ver, no sé cuánto habría Pero los guingotes dan mucho dinero ¿Ha pillado a alguien? Creo que sí Ha hecho ruido A ver, hoy miro Ha hecho ruido de pillar, eh No ha pillado Siete Y no, ya apunta Sabemos dónde está Siete Siete Seis Seis Dicho, abajo Cinco Sí, viene Uy Cuidado que viene Sigue ahí Está quieto Está quieto, fico Al lado de los libros Viene Uy ¿Qué hace? He pillado otro código Es... Siete Seis Seis Siete, seis Cinco Cinco ¡Ostras! Siete, seis, cinco Cero Sí Vale, un cuidadito A ver Nueve Vale, chicos Pues cuando queráis La puerta está abierta No la abro hasta que estéis todos Que si no se buguea Vale, Gigi ¿Dónde estás? Venid hacia la puerta Está en el armario ¿Puedes salir? Vamos a esconder el bicho Viene el juego, viene el juego Ya está, ya está Ya está, ya está A ver si... Gigi, sube, sube Gigi, que viene el bicho Y nos tenemos que ir Pero agachado, eh Abre, que nos mata ¡Pero Town! ¿Qué? Que nos va a matar ¿Quién me ha dicho que salga y estaba en mi cara? Ya, pero... No, en tu cara, no Está aquí en medio Town, te va a cerrar Town, se te va a cerrar No, no está No es que se me queda esto ¿Puedo salir? Puede salir Ah, pues no se ha cerrado Igual lo han arreglado Y hasta que no vienen todos Le habrán cambiado, sí No No, se ha cerrado Se ha cerrado Pues nada Habéis pillado, chicos Os quedáis con la entidad Eh, nada Hola ¿Os quedáis o te quedas? Si no tenemos dinero, tío De verdad Te quedas tú Concretamente, sí, sí O sea, Pepe Eso de os quedáis ¿Qué es, Pate? Pepe, vamos a intentarlo de la otra vez A ver si Tengo quedado tú aquí Y yo pillo dinero Pero ahora estoy atrapado infinitamente Pues no, no sé Bueno, prueba a ir a la puerta A lo mejor se te abre Ya no irá Ya no irá No, me ha empezado a susurrar el armario ¿Tienes vida o ya lo has usado? Le he dado un infarto ¿Te acuerdas que a mí también me mató? Cuando me quedé allí Ni me acuerdo No puedes sobrevivir Te mata, sí o sí Pero no sé si luego puedo abrir la puerta realmente Porque no hay candado A lo mejor sí puedo abrirla Bueno, es verdad Falta poco dinero, Pepe Uy, me va a llegar, eh ¿Cómo quito esto? Uy, me faltan cinco Ah, qué rabia Lo tengo Lo tengo Bien, la vemos crucifijo A ver, Dígis Es que sabes qué pasa ahí Que si no vas rápido Cuando se abre la puerta No llegas Pero claro, venía hacia nosotros Si no abríamos, nos mataba Tengo crucifijo Ok Vale, ¿el crucifijo para qué es? Para capturar una entidad No, ¿qué puerta es ahora, tío? Pues si es a la 50 51, 52 Esta será la 53, ¿no? Ostras, no, no, no 50, 52 ¿Qué será? ¿Tenía que ser? No, no, no La 50 Ay, Pepe, Pepe Que no me he comido la planta, tío Ah, no, que aún no es Claro, aún no es Eh... ¿Tú cuánta vida tienes? Creo que entera Pues te toca jugártela Espera, espera A ver, hagamos cálculos 52 No, porque 52 Porque piensa, piensa 51, 52 Yo quiero 53 No, o sea, de forma 50 De forma lógica La del monstruo es la 50 No, no, no ¿Pasas a la 51? ¿Sí, no? No ¿Este es la 50? Sí 53 Muy bien ¡Oh! Lo he capturado Lo he capturado Lo he capturado Ay, pero quiero verlo Bueno, 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 bueno Eso ya se puede ver Eso ya se puede ver Solo así Bueno, capturado el monstruo de la puerta No pasa nada Bueno A lo mejor no sale más, eh ¿El crucifijo era para eso? Sí Sí, para capturar una entidad Ah, pues Espérate, espérate ¿Por qué era esta? ¿Cómo la 54? ¿Cómo es posible? O sea, no me salen las cuentas A mí tampoco, eh 51, 51 Esta es la 5 Tendría que ser 53 Claro, y hemos pasado a 54 Guau De cosas Oye, pues ya tenemos dos criaturas capturadas, eh El de la persecución y el... ¿Qué te dan por capturar? Te dan un logro Ah Que se cae en Roblox Y yo creo que ese bicho ya no va a salir En esta partida Mmm, ok Bastante chulo Las vitaminas no sé si también te curan, aparte Pepe solo tengo una vida, lo saben, ¿no? Pepe tiene dos aún, ¿no? Sí Pero yo siempre llego hasta el final sin morir Y como al final lo puedes revivir Como le llamo, porque eres conviciado, Pepe Te sabes todo Exactamente, te sabes todo el juego, Pepe A mí me encierra con el monstruo No hay mucha de... Uy, la planta Uy, eso te cura cuando te pegan ¡Ojo! Te recupera, sí Ahora, si es un bicho que te mata de un golpe Pues te mueres igual ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es esto? ¿Ves? Fíjate Me ha pegado Pues ahora me estoy curando Ya con la planta ¿Qué es? Los ojos Los ojetes Jolera, pero tócalos No, que te matan Si los miras Te matan si los miras Yo ya realmente no necesito Salvo batería para la linterna No necesito nada más Ok O sea, es que el dinero realmente ya no sirve Bueno, no sé si te sobra dinero Te dan algo, ¿sabes? ¿Por qué te sirven dando dinero si no sirve? Porque creo que se usa también para los tornillos Para los tornados ¿Sabes? Ah, vale No creo si me ha hecho algo No veo Si veo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? No, que me ha hecho el chiste Atracha, tío Bueno, no veo nada, ¿eh? Tío, qué oscuridad, ¿no? No, otra vez esto Palanca, otra vez Como... Este es el que me ha sodio Pero yo voy contigo, que no veo, ¿eh? ¿Cómo? 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 No puede ser ¿Qué suena? ¿Aquí morimos? No, no morimos ¿Qué? Mira, es un logro Si estás aquí abajo, no te puede pillar ¡Hola! ¡Guau! Primera vez que nos pasa eso, ¿eh? Sí Lol No te pilla, tío Yo pensaba que la zona es segura, pero no Simplemente que no te pilla Sí Me cago en Nunca había ocurrido, ¿eh? Hay de ahí el logro Que su... Exacto De ahí los logros A ver si encuentra la palanca que yo, nada, ¿eh? Si no se pondrá brilloso enseguida Sí ¿Qué oigo? Necesito... ¿Para qué? ¿Las salas siempre son iguales o random? No, mira, aquí ya está la luz, town Ya está la luz Ya está la luz Palanca ¿Y ahora cómo salimos? Random Púlsale, púlsale Y ahora por aquí Si es que se te ilumina cuando... Este juego está hecho bien, fíjate Te ayuda a salir ¿Dónde estás, pepe? No te veo Con la luz azul Ya, pero estoy en la palanca Ah, vale, ya Bueno, pues otra vez se repite la misma historia Sí Pero tiene que ir hasta final, ¿eh? ¿En qué sala estáis? 62 Corro mucho Pero aquí ya... ¿Alguna vez has llegado a la cien? Sí, dos veces ¿Dónde estás? He seguido el resto Me he venido todo el tiempo ¿Pero por qué corro? Ah, voy al revés, ¿o qué? ¿Por qué sí? ¿Por la acción que es un final vez? Sí Pues cuidado que si te alejas mucho de mí Te viene un mojo, ¿no? Sí Sí Sí, me equivoqué, me equivoqué ¿Estás yendo del revés, no? Ya no Ah, vale ¿Seguro? Hasta ese momento, sí Pepe ¿Dónde estás? Sí, sí, yo sigue, sigue Estoy en una puerta esperando sin abrir Higo, pero si no veo nada Si no veo la puerta ¿Dónde estás? Si no, si no venía por mí Ah, míralo Joder, un susto Te veo con la vela, ¿me ves? Sí Vale, por fin luz 63 Sí Uy Seguen golpes Golpes ¿Qué es eso? Va a venir, va a venir el verde, Taun ¿No hay almario o sí? Vale ¿A cuál hemos entrado? 60 Va 63 Creo que era 63 Nada, no, no viene, ¿no? No tenía que salir ya Ese bicho 63 No suena a nada, ¿eh? No hay nada, no hay nada 4 4 Hay tu batería para la interna, tío Yo creo que la de las puertas nos tenemos que olvidar ya, Pepe Yo creo que no va a salir el monstruo Puede ser Lo hemos atrapado con la cruz Es verdad, sí, realmente es verdad eso ¿Ese monstruo te mata de un golpe? No, ese no No A ver, quiero mostrar en cada vídeo a cada monstruo, pero realmente es mejor gastarla en Ambus o en Rush O en el final Claro, si se puede, que no sabemos si se puede O sea, la cruz te salva de un ataque Sí Te salva de un monstruo, para siempre Eh, también tú puedes salvar del monstruo de biblioteca Eso, pues yo creo que sí Si, si te has visto en algún vídeo las cadenas, ¿eh? Pero puedes conseguir la cruz antes del... del este ¡Ojo, Down! Uy, 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 tú ese, tú ese Vale ¡Hala, yo veo desde fuera! A ver El negro ¡Wow! Creepy Qué barbaridad Ahí pasó a Raz Es que da mucho mal rollo la cara, tío Sí, 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 sí ¡Uy! Llaman a la puerta ¿Golpes? ¿Quién abre? Necesito batería, tío A ver aquí Toma Sí, batería Uf, fueron mal Bien Pesadilla antes de la... Indignación Indignación Exacto Porque hay mucha indignación Eh, tengo ganzúa, Pepe Me puedo seguir para el final, ¿eh? Si llegase contigo Yo también tengo Vale 69, Gigi Eh... Uy, a ver qué hay Pues ojos y un armario carse Muchos ojos Allá hay en el armario Porque siempre hay cositas ¿Y aquí? ¿Puedes pinchar los ojos de la pared? Ah, correr No, no, es que intentaré ¿Cómo vas a pincharlos? Para que no te mire ¿Se viene persecución otra vez? Sí, la segunda persecución Tengo para tomarme esto ¿Me lo tomo ya o qué? Lo he tomado Vale ¿Eso para qué es? Me voy a correr más La pastilla Pues nada de persecución Pues nada de persecución Genial Minijuego de cuadros ¡Toma! ¿Y esto? Minijuego Bueno, bueno, bueno Tampoco dura mucho, eh Ya no corro Es un sprint Aquí Te da un sprint Es un sprint trap 72 72, señores Ahora puede ser que sí Ok No, pues sí ¿Qué vas a llevar un batido? ¿Qué era? Sí, sí Esa es la vitaminas ¡Aaah! ¡Hala, venga! ¡Aaah, aaah! ¡Que me he estampado de primera! Con el ojo, eh Buah, tío Eh, con la vitamina Voy como un tiro, tú Claro Ostras, estoy volando ¡No! ¡Ay, la retina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, tío! ¡Corre, town! ¡Hala! Ya le ha pillado el truco ¡Hala! 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 Sí, eso me pasó a mí el otro día Me ha pillado Nunca me había pillado la mano esa, eh Ostras Me han tratado de las manos Pero si estaban todas al lado, ¿no? No sé, en fin Tenía así en línea recta por el medio Y con mucho cuidado Pero si en el medio había una en el cajón, ¿no? Claro, está el fuego también, en el medio, ¿no? Sí No entiendo, no sé qué ha pasado ¿Qué haces? Yo siempre lo he esquivado así No sé por qué me ha pillado la mano Pues nada, Pepe, estás solo ¿Otra vez? Eso es imposible Pero Pepe solo con dos vidas, eh Pero que da igual Sí, sí, porque es un crack Siempre igual Pepe es el crack del team El pepote El terror de Pepe Y me va a mantener la linterna Porque... Sí Es que luego al final Y no sé lo que pasa, pero... ¡Ja, ja! ¡Uy! Pepe, va a venir Ambus Sí No sé si ya, pero va a venir Sí Ese sonido Eh... ¡Ya, ya, ya! ¡Ambus! ¡Guau! 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 ¿Qué era eso? No sabrás, no sabrás Es Ambus Ambus pasa varias veces ¡Ostras! ¡Oh, no, Pepe! Le ha tirado el armario Le ha tirado el armario, tío Ha tirado el armario Pero pues ha sido justo, eh Menudo timing Literal, eh Pero, eh, pero eso te ha hecho daño, Pepe Sí Vale Pero se cura con la planta Claro ¡Ostras, tío! ¡Qué intenso! Pero Ambus es imposible de esquivar Porque él se ha metido en el último momento Sí, efectivamente Ambus es un poquito pesado ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, que escuchado! ¡He escuchado algo! ¡Uy, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, mete, mete! ¡Viene la cara! ¿Cómo le veis? ¡Ya, es rush! ¿Cómo le veis? ¿Se le da el fondo? Sí Pepe, si te fijas, el sonido también es distinto, eh De Ambus y Rush Sí, sí, sí Eh, pero os habéis pasado la sala 100 No Así ¿Sí? No, no, no Se ha quedado la 100 la última vez Pues faltan 8 solo, eh, Pepe Mira ¡Hala, un jardín! Hombre Tengo la linterna Tengo la linterna pidiéndolo ahora, eh Me va a fastidiar Pues dile que son las 7.52 No, las 7.52 En este jardín siempre hay algo y nos estamos dejando Ostras, ¿tú crees? Es que tiene pinta, eh Porque es muy grande y puedes sentar Es muy grande, sí Es muy grande para... ¿Hay algo, y Pepe? ¿Hay algo? También te digo, puede haber la muerte ¿Igual no? ¿O una delicia? Exacto Igual hay algo de algún easter egg Lo vimos la primera vez, pero no vimos nada Tío, ¿sabes que me recuerda a este juego, Town? ¡No! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡La trampa! ¡Los ojos! ¡Cuidado los ojos! Pero ¿y esa trampa por qué? Porque yo caí Porque puede Pero ¿cómo le evitas? Mirándola Uh, qué buena ¿Cómo ha sido eso? Madre mía, yo Yo llego aquí Y ya está ¿Qué? No sé, se me ha quedado la pantalla ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por dónde tengo que ir ¿Qué? Desubicado, eh Me han desubicado, tío, los sonidos Aquí ¡Corre, Pepe! Escucho cosas raras, Pepe Dios, se pone intenso, eh Sí ¡Viene! ¿No? Yo no he oído nada Parecía Sí, 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 sí ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Guau! Dios ¡No! 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 ¡No acoyeja! ¡Usted! ¡No ha venido dos veces! ¡Era doble! Puede revivir, puede revivir Puede revivir No, no puede revivir tampoco Pasó a este punto ¡Me mató Snerd! Se llama, se llama Snare ¿El doble? Este no es Ras, se llama Snare ¿Era la cara? ¿Eso es Snare? Sí Pues no puedo revivir tampoco aquí Pues no es para que no olvidas Y esto es lo más importante ¡Bua! ¡Horrible! 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 Bueno, tampoco creo que solo me lo hubiera podido pasar Mucha tensión Pero bueno Es lo que hay Es duro ¿Sabes a qué juego me recuerda, Town? Al Spooky Jumpscare Mansion O sea ¿Sabes qué está basado en ese juego? Ah, es que es muy parecido Sí Mira la página de Roblox y lo dicen Es muy parecido Yo he inspirado en Spooky... Lo voy a jugar en VR ese juego Que lo han sacado hace poco Ah, qué guay Sí, sí, pues está basado en ese juego Así que por eso te recuerda Pues chicos, al menos hemos podido atrapar al monstruo al de la puerta Que ya es algo más Y ya no lo pasaremos algún día, digo yo Os queremos mucho Un abrazo muy fuerte Hasta la próxima 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 Hasta la próxima